Mera que tú me dices que nos fuimos, le pasamos, estamos activos, la madre en la casa, dímelo Yeriye Ay Luli, ay Luli, ay Luli, nos fuimos de Ruli Ay Luli, ay Luli, ay Luli, nos fuimos de Ruli Ay Luli, ay Luli, ay Luli, nos fuimos de Ruli Ay Luli, ay Luli, ay Luli, nos fuimos de Ruli Y donde quiera que llegamos, rompemos mesas, flow pique mexicano a lo Teresa Y de Calcuta las mujeres que me besan, ando sin gorra pa' que chupen mi cabeza Ay Luli, nos fuimos de Ruli, bebiendo de la barra, también del VIP Bailando con modelos de Venice y de Brasil, exótica manera para cometer desliz Distinto, y yo me visto, montado caminando, un saludo a Quinto Sigo en mi posición, entre los distintos, estoy fumado con pauta, bebiendo vino tinto Si es cuestión de labia, vengo de Arabia, si me sale sabia, le muerdo los labios De fondo mi canción, sonando un mercenario Y hay luna lamada nuevamente en escenario Ay Luli, ay Luli, ay Luli, nos fuimos de Ruli Ay Luli, ay Luli, ay Luli, nos fuimos de Ruli Ay Luli, ay Luli, ay Luli, nos fuimos de Ruli Quieren frontearme por lo que gastan, si por dinero no tengo tanto Pero mi nombre se escucha en el canto, yo soy la mata, también la planta Son mis raíces las que tú cantas, ahueva nada, no duro tanto Aquí el que manda, manda balazos Poco coca se fila, vuelvo a la moda, la escritura, yo soy la mole Es que de mi tu mujer se enamora, con mis canciones yo las controlo Soy un imán, el firma de rolo, me río de tiga, llevo todos los uno pa' uno Si eres inmune vine a bajarte yo de la nube Frontearme, tanto que mareán, lucen vida fancy Que a mi no me hace falta, guillete importante, clase fino aparte Aquí llegó el cantante a pisar tu casa Frontearme, tanto que mareán, lucen vida fancy Que a mi no me hace falta, guillete importante, clase fino aparte Y llegó el cantante a pisar tu casa Con mi que se veis, pasándolo en la plancha Y montándolo en el gancho Dímelo, 88 de la mata J Luna La mata Dime, ponle el poncho que, que esto es melaza ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!